Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy estamos en Hui, estamos haciendo este pequeño viaje que teníamos pendiente. Lo que pasa es que, bueno, que la verdad ha sido un poco complicado el inicio porque estaba lloviendo demasiado. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer los tres días que teníamos pensado hacer, ¿vale? Que es, bueno, el Parque Eiffel y luego también hacer, bueno, pues la parte, una parte de Nürburgring. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como veis, en este viaje no voy solo. Delante va mi chica, Ania, saluda, eso es. Y bueno, pues la idea era esa, era hacer un pequeño viaje de unos tres días, ¿vale? Pero bueno, la verdad que el tiempo ha amenazado muchísimo. Ha amenazado muchísimo esta mañana y hemos estado a punto de cancelarlo, pero bueno, al final hemos visto que para mañana, que estaremos en la zona de Eiffel y cerca de Nürburgring, pues hará mejor tiempo. Y bueno, nosotros tenemos, hemos cogido, bueno, pues un hotel en Eiffel Park, muy cerca de Simmerath. Nosotros estamos ahora en la parte sureste de Bélgica y bueno, pues entraremos por Alemania, por esa parte. Aquí os lo pongo en el mapa para que veáis. Hace muchísimo viento. De hecho, es el primer día con tanto viento para Ania. Y bueno, pues esto también le viene bien para Ania, ¿vale? Agua y viento para que, bueno, pues también se familiarice con, bueno, pues con un tiempo que sea adverso, ¿vale? No todo, no todo es sol, no todo es no viento, ¿vale? Entonces, bueno, pues se tiene que adaptar un poco a todas estas inclemencias meteorológicas. Así que bueno, vamos con ello y bueno, grabaré en las zonas que mejor vea y a ver si puedo sacar el dron. Va a estar un poco difícil debido al viento. Es muy pequeñito, son 249 gramos, ya sabéis. Y bueno, con el viento le cuesta muchísimo. Seguimos. Seguimos. Bueno, y acabamos de llegar a Tres Points, creo que se llama, Tres Points, tres puntos en español. Y bueno, esta es una zona bastante motera también, ¿eh? Por este lado de Bélgica, podemos decir. Cerca, bueno, pues ahí también estamos entre... Está cerca Spa también, Spa lo conoceréis por el circuito también. Y bueno, es una zona que se suele ver mucha moto, pero claro, cuando hay buen tiempo. Bueno, pues hemos hecho una paradita aquí en Tres Points, tres puntos, o bueno, son tres puentes, creo, si mal no recuerdo. Y aquí en esta brasería, ¿vale? Que se llama brasería restaurante El Viejo Puente, ¿vale? La traducción, Dubuix-Pont. Yo no sé, mi francés no es muy bueno, la verdad. Pero bueno, este es el punto céntrico, ¿vale? Que vienen de... bueno, pues son tres caminos, ¿vale? Que se juntan aquí. Y la verdad que, bueno, en toda esa zona de allí viene mucho motero, mucha moto también. Pero bueno, como digo, hoy el día no está para mucha moto. Así que bueno, nosotros hemos parado aquí a tomar un café. Y bueno, pues vamos a seguir. Vamos a ver si llegamos a Simerat, ¿vale? Que es el sitio donde vamos a ir a comer. Y bueno, pues vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora nos encontramos en la parte más al este, ¿vale? De Bélgica, justamente pegando con Alemania. Y bueno, toda esta parte, no sé si lo veréis en algunos carteles y demás. Aquí se habla también el alemán, ¿vale? Es una parte muy pequeña. Y bueno, pues aquí tienen también este idioma. Hemos dejado atrás, bueno, pues esas, digamos, Ardennes, ¿vale? Las Ardennes más al este de Bélgica. Y bueno, pues aquí es todo un poco campo más amplio. Y bueno, vamos a entrar por una casa por aquí. Muy cerca vamos a entrar a Alemania. Así que vamos a ir. ¡Gracias! 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 Y como veis, una vez entras a la parte ya de Alemana, pues el asfalto muchísimo mejor. ¡Gracias! 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 No se ve, no sé, sabemos si es la toma o es el cable, pero bueno, vamos a cambiar el cable y vamos a ver. Estamos muy cerquita de ir a comer. Estamos muy cerca del Biker Ranch. Que bueno, es un sitio, pues como dicen, es un rancho para moteros. Así que, vamos a ello. Estamos en la zona de Monshau. ¿Monshau se llama? Monshau. Lo pongo aquí abajo, como siempre. Y bueno, pues por aquí ya unas carreteras, la verdad que, bueno, pues muy muy buenas para la moto. Mira cómo van las bicicletas, ¿eh? Hay muchos radar también aquí en Alemania. ¿Estas curvas te gustan, Ania? Se está riendo, dice que sí. Pero dice que el coche de delante la molesta un poco, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir. Que haya hambre ya, haya hambre. Ahora hay que aparcar. Be careful, guys. Be careful. Oh my God. Venga. Eso es. Muy bien. Oh, no, una calle. Sí. Mira. Sí, aquí hay sitio. Perfecto. Aquí se queda. Bueno, pues vamos a salir ya del Biker Ranch. Puedes ir tú la primera, Ania. ¿Vale? Pero espérame, claro. Claro. El tiempo se está poniendo un poquito peor. La verdad que amenaza bastante con llover. Así que, pero el hotel lo tenemos muy cerquita. Ahí tienen también una tienda donde venden cosas de moto, equipación y, bueno, un poco de todo. Vamos a ir. Bueno, pues vamos a ir. ¡Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos cogido aquí cerca de este lago un hotel y lo mejor de todo es que también tenemos allí fichadas a las motos, ahí se puede ver, están allí. Pero bueno, pues mañana más, mañana llegaremos hasta Norburgring seguramente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hemos salido ya por la mañana, hemos salido del hotel. Como habéis visto en las imágenes del dron, una zona espectacular. Y bueno, la idea de hoy era hacer un trayecto un poco más largo, pero finalmente lo vamos a cortar porque mañana, lunes, la verdad que dan una previsión muy mala de tiempo. Entonces no queremos volver, bueno, pues con mucha lluvia, ¿vale? Mucho más tiempo. Entonces hoy vamos a cortarlo, vamos a intentar llevar hasta Norburgring y después, bueno, pues vamos a coger, vamos a coger seguramente autovía para llegar hasta casa. Que lo tenemos muy cerca, pero bueno, pero bueno, así que vamos a coger seguramente autovía para llegar hasta casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, la verdad que las carreteras de aquí, bueno, pues como habéis visto en el vídeo, yo creo que de este de la selva negra, ¿vale? Que también las carreteras que se acercaban a Norburgring, pues eran bastante, bastante buenas. El asfalto de esta no es muy para allá, hemos tenido mejores asfalto, pero bueno, lo que son las vistas y demás, la verdad que es muy bonito. Bueno, bonito y muy verde. Se ve que aquí ha llegado un poco más la primavera que a Bélgica. En Bélgica todavía tenemos sitios que no están tan verdes como este. Pero bueno. Bueno, pues hemos llegado, creo que a The Knob. Exacto, bueno, pues hemos llegado aquí y la verdad que, bueno, pues ya sé, hay algunas cosas que, bueno, pues ya te indican de que está Norburgring muy cerca. Estamos como a 10 kilómetros nada más. Y bueno, pues estas típicas casas, ¿no? Esta típica estructura, arquitectura que tienen las casas alemanas de por esta zona, la verdad que, bueno, es muy bonito. Bueno, pues este, si no me equivoco, este de aquí es el circuito GP, que están haciendo algunas vueltas. También está abierto hoy, por cierto, lo abrían y creo, si mal no recuerdo, según la web. Y ahí ese es el circuito de lo que es Norburgring. Esta es la, digamos, como la salida de los videojuegos, ¿vale? Es esa de aquí y es la primera izquierda. Bueno, yo qué sé. Yo es que como he jugado tantos videojuegos con este, en este circuito, por eso, bueno, pues lo tengo un poco idealizado más o menos el trazado y todo eso. Lo que estaba contando es que, como curiosidad, bueno, pues hoy también abre lo que es el circuito GP, bueno, pues para, si quieres dar una vuelta, creo que son, no sé, son cerca de 30 euros, viene en la página web, 15 minutos o algo así también, si quieres. A 35, me está diciendo Ania. Claro, no pongas en intermitente, no vaya a ser que, nada, los coches lo modifican, pero no les ponen intermitente. No sabía yo lo de aquel castillo de ahí arriba. Está muy chulo. No lo sé porque no tengo ni idea. Por aquí no vine la otra vez, la otra vez solamente vine por el otro lado para ir a la fanshop y comprar algo y hacerte la típica foto y ya está. Pero bueno. Bueno, acabamos de llegar al parking. Para las motos está esto, ¿vale? Que es solamente para motos. La verdad que está bastante bien porque, bueno, así me da la cara de Ania de que ha llegado fatal. No, habría sido casi dos horas que no hemos parado y, bueno, ya estamos aquí y la verdad que está petadísimo el circuito, está petadísimo. No sé si se puede ver, pero hay una larga fila de coches para allá. Está súper petado. Así que nada, bueno, vamos a ver primero. Si no, bueno, pues a lo mejor entro con la moto, ya veré. Tengo que verlo, es que hay demasiado coche. Hay mucho, mucho coche, hay mucho tráfico. Y no sé yo si va a estar la cosa bien para entrar. Bueno, pues mi gozo en un pozo. Al final, bueno, como veis, hay muchísimo, muchísimo coche, muchísimo tráfico. Y hoy han decidido prohibir la entrada a las motos. Así que yo había decidido, bueno, venga, voy a dar una vuelta, aunque sea con tráfico, aunque sea solo para ver, para reconocer el circuito, ¿no? Pero, pues no se puede. La verdad que, bueno, no pasa nada porque lo tenemos, tenemos la suerte de que lo tenemos muy cerca de casa. Estamos a unas dos horas y cuarto. Entonces, ni tan mal. Ya vendremos otro día en el que haya menos tráfico y ya está. Así que, bueno, vamos por lo menos a la fanshop. Vamos a comprar algo allí. Y de allí, bueno, pues vamos a intentar ir a casa. Acabo de hacer un poco de roda, ¿eh? Como habéis visto. Increíble. Bueno, y después de no poder acceder al circuito, nos vamos a ir ahora para casa. Y toca autovía, así que yo creo que voy a dejar el vídeo aquí. Lo hemos pasado bien, han sido menos días de lo que nosotros planeábamos. Pero bueno, ni tan mal tampoco, ¿eh? Así que no nos podemos quejar. Ha estado bien, nos hemos divertido esta mañana, nos hemos divertido ayer también. Y poco más, chicos. Así que voy a dejar, yo creo que, el vídeo aquí. Voy a pararlo y nos vamos para ver que seguramente que cojamos autovía para no pillar lluvia. Ya que el tiempo se está volviendo un poquito ya en contra. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, un saludo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!